Bienvenidos al canal EGACAL ABC del Derecho, entrega número 82, el amparo ¿Dónde surgió el amparo? El amparo constituye una de las pocas instituciones jurídicas que ha nacido en el continente americano, específicamente en la constitución de Yucatán, México, del año 1841. De los siete procesos que regula el nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31.307, es el más recurrido y, por lo tanto, el más importante. ¿Cuál es la finalidad del proceso de amparo? Surgió con la finalidad de brindar protección a aquel ciudadano desamparado, frente a un acto de la administración pública. Entre ellos existe una relación vertical. Luego, dicha protección se extendió a las actuaciones de otros particulares. En este caso, estamos frente a una relación horizontal, aplicándose las mismas reglas. Esta garantía constitucional protege todos los derechos fundamentales de la persona, a excepción de la libertad personal, protegida por el habeas corpus, y el acceso a la información y a la autodeterminación informativa, protegidos por el habeas data. ¿Qué características presenta el amparo? El amparo presenta las siguientes características. Subsidiaridad. Su procedencia requiere que se agote la vía previa o se evite la vía paralela. Es decir, solamente procede cuando no hay una vía igualmente satisfactoria. La idea es que la persona afectada recurra al amparo porque no hay un proceso ordinario que proteja el derecho en la misma medida. Tutela urgente. El amparo es una expresión de la tutela de urgencia satisfactoria, ya que su objetivo es proteger los derechos de las personas cuya afectación o amenaza requieren ser suprimidos con celeridad. Presencia de tres instancias. Las dos primeras están a cargo del poder judicial, y la última y definitiva a cargo del tribunal constitucional, al cual se arriba mediante el recurso de agravio constitucional. Esta característica es común a otros procesos de la libertad, como el habeas corpus, habeas data y cumplimiento. ¿Qué clases de amparo existen en nuestro país? La evolución de esta garantía constitucional en el Perú permite advertir la existencia de dos clases de amparo. El ordinario, de mayor recurrencia y que responde a la finalidad para la cual fue creado, protección frente a actos de la administración pública o de particulares que vulneran los derechos fundamentales de las personas. También se aplica contra normas con rango de ley autoaplicativas, es decir, aquellas que desde el día siguiente de su publicación producen efectos no requiriendo mayor desarrollo legislativo o complementación reglamentaria. Y finalmente, el extraordinario, procede contra resoluciones del Poder Judicial o del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerda, suscríbete y si lo consideras, difúndelo. ABC del Derecho, la forma más sencilla de repasar el derecho, aquí, en el canal EGACAL.